El compromiso de esta alianza de gobernadores es el de trabajar por la salud y la vida de quienes representamos en cada una de nuestras entidades y desde luego el de generar, compartir experiencias y protocolos en torno a cómo podemos reactivar y recuperar lo más pronto posible los empleos que se han perdido. Esos son los dos objetivos que se plantearon en la constitución de esta alianza de gobernadores y desde luego producto de ello hemos acordado que uno de los temas fundamentales para resolver las distorsiones que se han generado en el actual sistema federal es el de luchar para que podamos construir un nuevo federalismo que permita efectivamente que esas distorsiones que se han ido dando a lo largo de los años hoy permita que las entidades federativas, que los gobiernos municipales tengamos una mayor capacidad de atender las demandas de la ciudadanía. Por ello, decirles que los trabajos hoy estuvieron centrados en el tema de salud. Nosotros traemos, compartimos la inquietud de muchos ciudadanos en torno a que nuestro personal de salud hoy se encuentra ya en una situación difícil porque una parte de ellos por motivo del decreto presidencial tuvieron que retirarse de sus actividades y un porcentaje importante de la población del área de salud se ha contagiado y eso nos ha llevado a que tengamos hoy una disminución importante en el personal de salud para atender a nuestros enfermos de COVID-19. Por ello, la propuesta es elaborar un padrón de disponibilidad de doctores y enfermeras y dar una capacitación intensiva por el cansancio del personal de salud que decíamos requiere hoy ver cómo se puede reemplazar parte de él y desde luego que se encuentra físicamente agotado. Para ello, proponemos sostener reuniones con escuelas y facultades de medicina que tienen los padrones de sus egresados y lanzar una convocatoria en común que nos puede ayudar, que nos puede servir para que podamos tener la oportunidad de contar con el personal suficiente para atender la demanda que se tiene hoy no sólo de los problemas normales que estamos atendiendo en materia de salud sino ahora, de manera particular, el tema del COVID-19 requiere personal especializado en materia de salud para la atención de este problema. Y hemos acordado también la creación de un organismo para la promoción y la atracción de inversiones para poder promover a nuestras entidades en las diferentes regiones del mundo esto que significaría que sería un organismo que sustituiría a lo que conocimos en su momento como ProMéxico que fue una instancia que ayudó a atraer muchas inversiones a nuestras entidades a generar empleos y que hoy, producto de la cancelación de ese organismo ha dejado a las entidades federativas en una situación más compleja, más difícil hoy lo que estamos acordando es constituir este organismo que lo haríamos desde luego en coordinación con la propia Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal y la Secretaría de Economía para que puedan ellos participar también en esto pero fundamentalmente esto sería, el objetivo sería ayudar a esa promoción económica que hoy, producto de este nuevo acuerdo comercial del T-MEC debemos de prepararnos mejor, debemos de buscar cómo México cómo esos estados del centro-norte del país podemos aprovechar mejor esa relación comercial que se ha ratificado con estos países pero que a su vez podemos ser o somos la puerta de entrada o para el comercio con los países asiáticos y desde luego también con los países europeos así es que ese sería otro de los acuerdos y además también se acordó crear un esquema que nos permita aprovechar la experiencia que se tiene por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico la OCDE para darle acompañamiento en la elaboración de todas las estrategias que nos ayuden a promover las economías a nivel regional y a nivel estatal o sea que tengamos hoy la oportunidad de definir las acciones en base a estrategias y esto es derivado de un diálogo que tuvimos con el presidente de la OCDE con el doctor José Ángel Gurría hace unos días en la ciudad de Tampico, Tamaulipas así es que estos serían parte de los acuerdos que hemos tomado el día de hoy y desde luego reiteramos el compromiso y la disposición de seguir trabajando en unidad hoy reiteramos la convocatoria a la unidad nacional y reiteramos también la invitación al presidente de la república para podernos reunir próximamente para que podamos compartir lo que está pasando en nuestras entidades en materia del combate a la pandemia esta del COVID-19 y desde luego también para compartir con él las consecuencias que esta está teniendo en materia económica así es que estos serían mis comentarios y desde luego dejamos para que los compañeros de los medios puedan preguntarle ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!